Dos casos de homicidio son investigados en Buenos Aires y que se dieron durante el fin de semana, dejando como víctimas a un adulto mayor de apellido Rojas y a un nicaragüense identificado con el apellido Castro. En el caso del adulto mayor, el hecho se produjo en Potrero Grande. Hay un primer hecho que se da en el trébol de Buenos Aires, Potrero Grande propiamente, aparece el cuerpo de un señor de aproximadamente ya un adulto mayor, creo que de cerca de 80 años, y es identificado únicamente como Toño o Antonio, que es la única referencia que se tiene, y este sujeto aparece amordazado y asfixiado porque aparentemente los perpetradores le pusieron una bolsa en la cabeza. Entonces, pensamos que el móvil pudo haber sido el robo, sobre todo relacionado con el hecho de que este señor tenía una pensión, ¿verdad?, de la que estaba en este momento, una pensioncita, pero básicamente eso es lo que tenemos hasta el mundo. El segundo hecho de sangre se produjo en la localidad del Cacao, en Buenos Aires. Una discusión por una deuda sería la causa de un enfrentamiento entre dos nicaragüenses que dejó a uno de ellos fallecido tras un impacto de bala en el pecho. Y también en el otro sector de Buenos Aires, propiamente en Cacao, se dio una situación donde se da la muerte de un sujeto de nacionalidad nicaragüense que fue herido a la altura del pecho y que ante esta situación, pues se inicia la investigación, ya hay una persona detenida que aparentemente eso es otro sujeto de nacionalidad nicaragüense y que en principio esta persona, obviamente la disputa se dio por una deuda del dinero, aparentemente. Hay testigos presenciales de la situación y en eso, pues obviamente el Ministerio Público va a proceder a los efectos. Entonces, el día de ayer, lamentablemente, se presentaron dos homicidios que fueron debidamente abordados en los dos escenarios, tanto por la jueza penal de Buenos Aires, que estaba disponible, como la fiscal. Aprovechar que una persona adulta mayor vive sola es un aspecto que, según la fiscalía, puede favorecer para que se produzcan este tipo de crímenes. Obviamente estas personas, ¿verdad?, aprovechan la situación misma de que estas personas viven solas, ¿verdad?, que esa es la situación que por lo menos en principio se registra, y aprovechan esa oportunidad y muy posiblemente son personas cercanas a lo que lo conocían, amistades, o alguna referencia hay para que lo hayan ubicado en un lugar tan lejano, ¿verdad?, de una manera aislada y que sabían que esta persona vivía sola. Inclusive, este móvil se me parece, casualmente estamos en el juicio de la masacre de Llano Bonito de Buenos Aires, donde no solamente tenemos los seis homicidios, sino que hay un homicidio que se da anterior, ¿verdad?, que fue perpetrado por uno de los imputados, él sí está siendo acusado, y efectivamente también era un adulto mayor, y aprovecharon que él vivía solo en una finca para robarle. Ese fue el móvil inicial y obviamente después darle muerte para apuntar todos los rastros del delito. Ambos casos siguen su proceso investigativo.